Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros algo bastante interesante acerca del criptoproyecto The Bone. Ya sabéis, esta criptomoneda que ha salido siendo como una especie de memecoin ya que no tiene ningún tipo de utilidad, pero en el último mes ha conseguido dar más de un 13.000% de beneficio. Esto significa que hay muchísimas personas que antes simplemente estaban holdeando la criptomoneda por ver qué pasaría en un futuro que a día de hoy se han convertido en millonarias. Me parece una locura y me parece algo sorprendente. Y es por ello que he visto este titular y hoy queda genial, porque fijaros en lo que nos dice. Aquí está cuántos tokens The Bone necesitamos para poder llegar a conseguir un millón si esta criptomoneda llegase alguna que otra vez a valer un céntimo. Como ya sabéis, siempre que surgen memecoins con tantos ceros y demás, está el factor psicológico en donde básicamente se cree que en el momento que llega un céntimo, que es un precio relativamente pequeño, vamos a conseguir ganar mucho dinero, aunque teniendo en cuenta el supli que van teniendo los proyectos criptográficos puede ser más complicado o más sencillo el hecho de llegar a conseguirlo en algún que otro momento. Antes de nada, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo. Deciros que día tras día subimos de 3 a 5 vídeos en este canal de Zetatrading, hablando pues de Shiba Inu, de XRP, en este caso de BONG y de muchas otras criptomonedas. Así que vamos a irnos para CoinMarketCap y veremos a ver qué tal nos encontramos, ya que llevamos bastantes semanas siendo, pues básicamente, top 1 en tendencias y como veis, el día de hoy ha caído un 2,45, bueno, en este caso, mira, acaba de actualizar a un 5,05. En los últimos 7 días ha conseguido un aumento del 53%, en el último mes de un 350% y en el último año lleva más de un 16.000% y eso que ya no estamos ni cerca de lo que fue el máximo histórico, donde a este paso, pues más o menos, estaría rondando el 30.000% de beneficio. Me parece algo bastante interesante y en alguna que otra ocasión ya hemos visto que creen que puede llegar a ser la nueva memecoin y que va a ir superando a muchísimos otros criptoproyectos. Como veis, actualmente tienen un supli extremadamente grande, fijaros toda la cantidad que hay y es por ello que de primeras sería, pues básicamente, muy complicado o imposible el hecho de llegar a valer un céntimo, aunque sea en el corto plazo o en el futuro. La única manera que tendríamos para poder llegar a cumplir este objetivo sería directamente el hecho de que se crean, pues diferentes, bueno, pues esquemas, al igual que está haciendo a día de hoy Shiba Inu con Shibarium, que están utilizando diferentes métodos para ir eliminando tokens, si no, es muy complicado el hecho de que esto llegue a ocurrir. Pero bueno, imaginemos que podríamos llegar a este punto. ¿Cuántos tokens necesitaríamos para convertirnos en millonarios? Como vemos por aquí, nos dicen, aunque no hay garantía de que BOM pueda alcanzar una valoración de precio de 0,01, los inversores continúan preparándose para tales expectativas. Y es lo que digo, al haber tantos ceros, entra el factor psicológico donde dices, oye, con que eliminemos X0, ya llegamos a valer un céntimo. Esto está sobradísimo y lo conseguiremos. Pero es que fijaros que a día de hoy hay que hacer un por 10, un por 100, un por 1000 y un, bueno, sí, en este caso, un por 1000 en el precio que tenemos actualmente con una capitalización de mercado de más de 1.130 millones para conseguir llegar hasta este rango. Esto es realmente algo prácticamente imposible, al menos en la situación en la cual nos encontramos. Como veis, nos dicen, para que BOM se dispare desde su precio actual hasta lo que tiene que tener en este punto, tendríamos que hacer más de un 55.000% y por enorme que parezca, no es un pico de crecimiento infrecuente en el altamente volátil mundo de las criptomonedas, ya que en varias ocasiones hemos tenido pumpeos incluso mucho más elevados teniendo en cuenta de que básicamente Shiba Inu consiguió más de un 40 millones por ciento. Así que hablar de un 55.000 tampoco se queda lejos, pero lógicamente estamos hablando de un proyecto que se desarrolló en un momento y que era nada más salir y ahora con una cripto que ya está casi en el top y teniendo más de 1.000 millones de dólares dentro del market cap, ¿no? Como veis, nos dicen, a niveles de precios actuales, adquirir la unidad de BOM de 100 millones costaría 1.807 dólares a pesar de la enorme incertidumbre de alcanzar un dólar, los inversores que compren actualmente 100 millones de BOM ahora por 1.807 dólares y se suban a la bolsa hasta llegar a los 0,01 podrían haber hecho una de las mejores apuestas del siglo, ya que estos 1.800 dólares podrían convertirse en más de un millón en un futuro. Lógicamente, como decimos, esto es algo altamente inviable, de ahí pues este gran retorno, ¿no? Podríamos decir de la inversión, pero nunca se sabe hasta dónde podemos llegar. A lo mejor sí que es verdad que a largo plazo nos acabamos comiendo 1 o 2 ceros y si habéis invertido ahora 1.000 dólares, pues a lo mejor pasas a tener 10.000 o pasas a tener 2.000 o 5.000 o cualquier cosa por el estilo, pero de ahí a ser millonarios, al menos en el punto en el cual nos encontramos ahora, lo veo altamente improbable. Pero ya sabéis que el mundo de las criptos es altamente volátil y de un día para otro todo puede acabar cayendo. Si me preguntáis a mí si quiero adentrarme dentro de la cripto, en perspectiva diría que ahora mismo es mal momento para adentrar, seguramente sería mejor esperar una gran caída para ver si vuelve a venir todo el FOMO y vuelve a hacerse viral, pero al fin y al cabo no tiene ningún tipo de utilidad. Así que imagino que cuando termine la cresta de la ola y empecemos a caer, la criptomoneda simplemente se va a ir dirigiendo poco a poco a cero y no tendrá casi ninguna oportunidad para volver a tirar hacia arriba. Como vemos, Bong surkió apelando a un ecosistema ya establecido, que era el de Solana, y si bien surgió a principios de año, cuando la propia Solana se tambaleaba tras la impulsión de FTX y el prolongado invierno criptográfico, la moneda meme ha experimentado un crecimiento espectacular, hasta montar una ola similar a la que consiguió pues básicamente Solana, ¿no? Bong actualmente tiene un gran revuelo entre los leales a Solana y ese sentimiento alcista empujó a muchos a liquidar agresivamente el inventario de teléfonos móviles de Solana para tener la oportunidad de conseguir Bong y otros lanzamientos aéreos de tokens basados en Solana. Con el futuro trazado a medida que se crece, pues básicamente el enfoque en los servicios públicos, Bong podría estar apenas comenzando con su aumento de más del 8.000% en los últimos meses. Así que quién sabe lo que está por venir y hacia dónde podemos dirigirnos. Pero ya os digo que yo lo veo pues básicamente altamente improbable el hecho de poder llegar hasta un dólar a 0,10, a 0,01 y que básicamente podamos llegar a ser millonarios de la noche a la mañana. Pero al fin y al cabo esto solo lo sabe el tiempo. Así que los que hayáis invertido en la criptomoneda, que a día de hoy estéis intentando tirar hacia adelante, mucha suerte por todos vosotros y ojalá consigáis grandes beneficios. En fin chicos, hasta aquí sería el vídeo que teníamos para el día de hoy. Espero que os haya gustado, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana con próximo contenido. Un saludo y hasta pronto.